La actual administración ha tomado como prioridad la modernización y equipamiento de los centros de atención. Por eso, en octubre de 2021 y marzo de 2022, se inauguraron dos centros de impresión regional. El primero fue en Quetzaltenango y el segundo en Zacapa, donde 13 departamentos se benefician con la emisión de DPI en el mismo día. Derivado de la devoción y fe en nuestro país, la mayoría de los nombres elegidos por los guatemaltecos para identificar a sus hijos son de origen bíblico. Por eso, es María el nombre más común en las mujeres, habiendo inscritas 806.555 bajo ese nombre. Y José es el preferido para los hombres, con un total de 466.384 inscripciones. RENAP informa que el proceso de personalización e impresión del DPI cumple con normas de calidad y seguridad según estándares internacionales, lo que lo convierte en uno de los documentos más seguros y confiables en Latinoamérica. Esta es la sección donde resaltamos la labor de uno de los trabajadores de la institución que se ha distinguido por algún motivo. Hoy es el turno de Melvin Zacarías, un hombre cuyo trabajo como registrador civil se admira. No le cuento más y veamos el reportaje. Un ejemplo de constancia es Melvin, actualmente registrador civil de las personas en Quetzaltenango. Su trayectoria en RENAP inició en junio del año 2010. Atender a los usuarios siempre le gustó. Es por eso que con orgullo cuenta su experiencia en aquel momento. Y pues mis primeros pasos fue atender al usuario. En la puerta, luego había libros, en ese entonces todavía en el registro civil y pues apoyando a los compañeros iba a buscar los diferentes libros que necesitaban ellos para digitar porque estaban en ese proceso arduo, que en ese momento era fuerte, de la recopilación de datos, digitalizándolos al sistema de registro civil. Posteriormente, días, semanas después, pues ya me ubicaron en un espacio físico porque era muy pequeña la oficina y mucho personal, un equipo de cómputo y pues fue así como inicié directamente mi labor en atención al usuario en el registro nacional de las personas. Tres años después, sus ganas de querer salir adelante permitieron que aplicara a un nuevo puesto y resultó siendo el más apto. Es por eso que desde entonces es registrador civil de las personas, llevando con liderazgo, disciplina y armonía los lazos laborales en la oficina de Xela. Todas sus experiencias las califica como enriquecedoras, razón por la que define de la siguiente manera al registro nacional de las personas. Considero que uno de los principios y valores fundantes ha sido la puntualidad. Esta oficina de Quetzaltenango es una oficina muy grande, no por algo le dicen que es la segunda ciudad más importante de todo el país y pues en ello conlleva el hecho de venir de temprano y salir después de que estén todos, el trabajo es arduo y pues tiene que haber un compromiso y una puntualidad con el trabajo. A esta oficina la considero mi hogar. Pero, ¿quiénes son el motor de Melvin Zacarías para poder llevar a cabo sus tareas diarias? Él responde. Siempre lo he dicho, para mí uno de los principios y un valor que yo tengo es que la familia es primero. Y no solo mi familia sanguínea con mis padres, con mis hermanos, con mi primera familia que es mi esposa y mi hija, sino también esta institución. Aquí está mi familia, como lo vuelvo a decir, estamos más tiempo acá que en nuestra casa y la inspiración más importante que tengo a diario y levantarme temprano pues es la familia. El compañerismo es una palabra que más de tres veces se escapa en nuestra conversación y es porque Melvin se toma muy en serio que sus compañeros de trabajo son su familia y que la armonía les permite dar un buen servicio al usuario. Las tres palabras con las que resume sus años de trabajo en el RENAP son. Agradecimiento, agradecimiento por lo que esta institución me ha brindado como desarrollo personal y profesional. La otra sería una vida, una vida que se ha plasmado y se ha dejado con experiencias buenas y malas. Para todo tengo que decir que hay que dar gracias y la otra sería en puntualidad. Para finalizar, Melvin da estas palabras a todos los empleados del Registro Nacional de las Personas. El trabajo de ustedes, el buen trabajo es el que los va a recomendar, no el hecho de decir o de hacer. Es mejor hacer y mostrar con hechos lo que ustedes pueden hacer, dejar una huella en lo que es el Registro Nacional de las Personas va a ser invaluable para ustedes y para su familia. Para Info Renap GT, Caterin García. Para mantenerse al tanto con información interesante del Registro Nacional de las Personas, lo invitamos a que sintonicen nuevamente este noticiero la próxima semana. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!